Gerard Piqué se mudaría a Miami si Shakira se va a Estados Unidos con sus hijos. Así lo reveló un periodista deportivo que dijo que lo más importante para Gerard Piqué es estar cerca de sus hijos. Sean todos bienvenidos a su canal Farándula Hoy. Tras la anunciada separación de Shakira y Gerard Piqué, tras 12 años de relación y dos hijos en común, sigue saliendo información sobre lo que sucede alrededor de la que fuera una de las parejas más estables del deporte y la Farándula. La semana pasada trascendió que, tras su separación del futbolista del Barcelona, la cantante colombiana estaría pensando en mudarse a Miami, Florida, con sus hijos Milan y Sacha. Gerard Piqué estaría considerando en irse a vivir a Miami si es que Shakira consigue mudarse a dicha ciudad estadounidense con sus hijos, señaló el periodista deportivo Albert Lessand en una entrevista con Sálvame. Lessand reveló así una de las posibilidades que tiene en mente el jugador del Barcelona y que sería un auténtico bombazo. Lo que está circulando por Barcelona es que Gerard Piqué, que es un padrazo, estaría valorando irse a vivir a Miami con sus hijos si Shakira finalmente se los llevara, porque él lo que quiere por encima del barca es estar con sus hijos, expresó. Lessand también dijo cuál habría sido la respuesta del defensa al saber que no entraba en planes de Javi, quien no lo ve como titular para la siguiente temporada. Tú, tráeme al mejor central del mundo y le haré suplente durante dos años. Prometo dedicarme únicamente al barca y dejar de lado las empresas. En el mismo programa, el experto en marketing digital José Noblejas dijo que el catalán va perdiendo seguidores en redes sociales, mientras su expareja Shakira va en camino ascendente. Solo en Instagram, Shakira en los últimos 28 días ha crecido 2 millones y medio de seguidores. Gerard Piqué ha bajado casi un millón, detalló Noblejas. En los últimos días, la intérprete de Te Felicito ha estado ganando seguidores de 300 mil en 300 mil diarios y el futbolista pierde seguidores todos los días. Ahora, es difícil que alguna marca se quiera vincular con Gerard Piqué, ahondó el experto. Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Dale un me gusta a nuestros videos, gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.